Puebla este día, una ciudad feriada con muy poca actividad. Te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Un día de descanso inusual, normalmente no descansamos este día, pero por esta transición de la Presidencia de la República, pues hoy fue día de descanso. ¿Cómo vivieron este cambio, esta transición los poblanos? En el siguiente reportaje, hablamos del tema. Primera vez en la historia de nuestro país que hay un día de descanso oficial en octubre. Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión del cargo más importante de México. ¿Cómo se vivió en Puebla? Pues como si fuera una serie mundial, o el Super Bowl, o la final de la Champions, hoy los restaurantes pusieron en la televisión el evento de la toma de protesta de la Presidenta. Hubo calles vacías, sí, porque muchos no trabajaron, pero a otros sí les tocó. Y como mexicanos cívicos y responsables, pusieron la transmisión en sus teléfonos o en la radio, porque todos los canales y estaciones transmitieron este acontecimiento. No importa que estés chambeando. No importa, estemos trabajando, vamos a escucharle un ratito. Me parece importante. Claro, es el cambio de poder, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. Por otro lado, en los hogares, así como los ciudadanos se reúnen para el grito de independencia o para recibir el Año Nuevo, hoy algunos desde la sala y otros desde la cama, pero se pusieron a ver la transmisión. Hasta en los mercados, en el puesto de semitas, en los parques, en cualquier lado con una televisión, un radio o un teléfono, se vio la toma de protesta de la primera mujer Presidenta de México. Pues tenía pensado verla en la televisión más tarde. A mi criterio sí, es muy importante. Creo que es el cambio de gobierno y somos mexicanos, ¿no? Y nos debería de interesar nuestro país, que desafortunadamente a la gente no le interesa. Uno que otro, los menos, medio despistados, lo único que sabían es que no hubo clases y eso les causó felicidad. Nada más dicen que qué bueno que no hay clases y empiezan a festejar y todo eso. Sí, yo creo que es bastante importante que tengamos que estar informados, sobre todo luego, porque luego nos quejamos, ¿no? Pero no sabemos nada de lo que está sucediendo, nos quejamos de lo que sucede alrededor, pero no vemos transmisiones, no sabemos cuáles son las propuestas. Y si te preguntas por qué ahora fue en octubre y no en diciembre, te explico lo siguiente. No fue a Andrés Manuel López Obrador a quien se le ocurrió este cambio, como seguramente piensas. De hecho, fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2014 se reformó el artículo 83 de la Constitución. Este establece el 1 de octubre como el día del cambio de gobierno. Y esto se debe a que así el presidente entrante, en este caso presidenta, tendrá tiempo suficiente para formular y presentar su propuesta de ley de ingresos y de presupuesto de egresos de la Federación, que se presenta a más tardar en noviembre. Por eso el cambio. ¿A que no sabías, verdad? Durante 2191 días, Claudia Sheinbaum gobernará nuestro país. Y hoy fue el inicio de un sexenio histórico. Comandado, sí, por fin, por una mujer. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Pues hoy es el día 1 de 2190, que va a durar el gobierno de ya la hora presidenta, Claudia Sheinbaum. Veremos cómo nos va, veremos qué pasa, veremos cómo cambia nuestro país a lo largo de estos seis años. Buenas tardes. Buenas tardes.